El Dr. Simón Yo no puedo estar disponible cualquier día y cualquier horario Si no, no pongamos días y se hace lo que cada uno quiere Lo que cada uno quiere no, es lo que se debe hacer Yo se la mando Aldo, nos vemos el martes Nos vemos el martes ¡Suscríbete al canal! ¿Ya estamos todos? Sí Pasen por ahí Queda prohibido a cada ocupante del inmueble A. Destinarlo a usos contrarios a la moral o a las buenas costumbres O a fines distintos a los previstos en el reglamento de copropiedad y administración B. Perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de los vecinos C. Ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble O depositar mercaderías peligrosas o perjudiciales para el edificio D. El horario de descanso se establecerá entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente La pelotita, por favor E. Los residuos serán retirados por quien habite cada unidad entre las 19 y las 20 horas Lo felicito, Aldo ¿Uno ocupa? ¿Uno ocupa? ¿Pero que no pagó el alquiler? ¿Y tú haces que ocupa? Un inquilino que empieza mintiendo ya es un problema No tiene por qué informar de su embarazo Su única obligación legal es pagar en término y lo está haciendo, eso no sirve No mantuvo la propiedad tal como le fue entregada ¿En qué? Llenó las paredes de chinches ¿Cinches? Chinches No, no, lo único que se puede hacer y está en el contrato es exigirle que devuelva la propiedad tal como estaba entre dos años Ya es la hora, lo vamos a tener que dejar Nos vemos el martes, Aldo Nos vemos el martes Hasta el martes Hola No es que se me dificulta dormir, directamente reboto en la cama, parezco el exorcista Si a alguien no le interesa cumplir las reglas, entonces va a tener que cumplir en la cama, no es mi caso Necesito pruebas, Aldo La va a tener De cualquier forma, Aldo Nos vemos el martes Nos vemos el martes ¿Le recibe o no el alquiler? Sobre esto no hay jurisprudencia Una cosa es el derecho y otra cosa es la poronga A propósito de eso, si no es el locador quien la embarazó, ¿se debe hacer cargo económicamente del chico también? No, si no es el padre biológico, no Si no la adopta, no Aunque haya habido testigos de que la acompañó el médico No, no Salvo que un ADN demuestre lo contrario No ¿Sabe lo que pasa? Que ella no es lo que parece A primera vista Pero como unimos las dos casas, yo no sé si ahora... ¿Unieron las dos casas? Ella con un martillo y yo con una masa ¿Tiraron abajo la pared? Pero no, eso es una barbaridad Tendrían que ir con los planos de la refacción Y una vez aprobados, hacer una nueva escritura Pasa a ser una sola unidad Si hasta cambia el valor de reventa Aldo, se lo puede consultar con el escribano del estudio Lo tiene incluido en el abono, no sea boludo, hombre Eh, bueno Ya es la hora Vamos a dejar por hoy Eh, nos vemos el martes ¿Sabes qué? Estaba pensando que quizás sería mejor empezar a ponerle un punto final a estos encuentros Porque cosa, si yo tengo algún inconveniente Lo llamo y le pagaría la consulta Yo creo que tenemos que seguir estos encuentros semanales Porque esto recién empieza Eh, Aldo Nos vemos el martes Nos vemos el martes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!